La pobreza no es una parte inevitable de la vida, algo que sea el resultado de la fatalidad o de la falta de recursos para todos. La pobreza es el resultado de la desigualdad y de la injusticia. Es el resultado de un modelo económico, político y cultural, por el cual unos pocos se benefician de modo inmediato y desproporcionado a costa de la privación, el sufrimiento y el fracaso crónico de la gran mayoría de la gente. Y esta injusticia incluye el privar a gran parte de la humanidad de los beneficios materiales e inmateriales de la biodiversidad y los ecosistemas. En este modelo profundamente injusto, el tejido, la fábrica de la vida, deben ser destruidos como precio necesario para el progreso y el desarrollo. Y lo poco que queda del mundo natural constituye el privilegio de los ricos, tanto como preocupación intelectual como la capacidad de disfrutarlo directamente. Pero la pobreza no es natural, somos nosotros los que la hemos naturalizado. Pero eso se puede cambiar. Por ejemplo, en el pasado, el hecho de que las mujeres no fueran a la escuela era natural y la esclavitud también era considerada natural. Y con el tiempo a eso lo cambiamos. Con el tiempo reclamamos nuestros derechos a la educación y a la libertad. Por eso ahora tenemos la oportunidad histórica de desnaturalizar la pobreza y el modelo de consumo que la sustenta. Y en este proceso también tenemos la oportunidad de recuperar derechos humanos esenciales, como por ejemplo el derecho que tenemos todos de disfrutar plenamente del tejido de la vida.